Estamos, estamos a full. ¿Con quién? Estamos a full con Julio González Littín, el actor que me acompaña en esta oportunidad. No lo conozco yo. No lo conozco. Nunca lo he visto. No te perdés nada, la verdad. Ahí está, mira. Mentira, mi vida. ¿Eh? ¿Será sé que está ahí? Hola, mi amor. Llegó, de verdad. ¿En qué están? ¿En qué están? ¿En qué están? ¿En qué están? Debutamos este próximo jueves en el Teatro Amor y de Plaza Respucio, La Reina de la Seducción. ¡Guau! Mira, ahí están. Ahí están las fotos, las imágenes. Oye, ahí estamos, mira. ¿Pero podemos hacer ingresar a Julito, Anto, que te viene a saludar especialmente? Que lo enchufen. Que le van a poner el micrófono. Que él está pidiendo que lo enchufen. ¿De qué se trata un poco de esta obra, obviamente, además de poder enseñar quizás a las mujeres a seducir? No, 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 mira. El tema, este, esta obra está interpretada por Laurita. Laurita es, Laurita es una mujer que yo caracterizo. ¿Ya? Ay, qué rico, mi amor. Mi amor, qué rico. Es un personaje que yo caracterizo. Laurita es un grotesco, como una autocrítica a las mujeres que estamos presas de los cánones sociales. Entonces, Laurita es una gordita, muy siliconeada. Tiene mucha pechuga, tiene mucho poto. Gracias. Ahora, termino de contar esto y voy a probar esta torta deliciosa. Hasta incluso uso una prótesis bucal porque ella se hizo fundas para estar más sexy. Entonces tengo así, los dientes me levantan la boca hasta acá. Es como una especie de morir de Kazan. Sí, pero ahí está, hay imágenes. Sí, pero hay imágenes así, es como morir de Kazan. Ahí están los dientes, bonitos dientes. Esa es Laurita. Ahora, Laurita no era gordita. Lo que pasa es que ella partió poniéndose prótesis. Ese es mi maquillador, Marcelito Cabrera. Y Laurita después, por las frustraciones amorosas y la falta de sexo, se le despertó angustia oral y empezó a comer mucho. ¿Angustia oral? Sí. Claro. Entonces se engordó. Laurita va a contar sus experiencias amorosas. Ahí está, mira los dientes. Maravillosos los dientes. Laurita cuenta sus experiencias amorosas y en esto incorpora a los estereotipos. Todos los tipos de hombres con que las mujeres solemos encontrarnos en el transcurso de nuestra vida amorosa. El trabajólico, el vago, el deportista, en fin, todos, todos. Ella va a relatar sus experiencias amorosas y ahí vamos a encontrarnos con estos, como dice la autora, estereotipos. Porque la histeria antes tenía que ver con las mujeres, ahora también tiene que ver con los hombres aunque no tengan útero. Exactamente. Entonces, esta comedia graciosísima donde Julio González Littín está también impecablemente gracioso y con el talento de siempre. Estamos dirigidos por Edgardo Millano, un director de Argentina. Tenemos ropa de José Cardoche, de Ricardo Scherzul, la música original. O sea, ¿está más ofreciado? No, no, todo lo pagué. Ah, muy bien. No, todo lo pagué. Muy bien, muy bien. La música original es de Andrés Bodenhofer. Bodenhofer. Así que tenemos muy buenos nombres como producción. Y estamos los viernes, sábado, 21 horas, domingos a las 20 horas en el Mori de Plaza Pespucio. Plaza Pespucio. A partir de este próximo viernes. Mira, oye, quiero que pruebes la fabulosa torta, pero mientras la pruebas, Cristina. Ay, sí, la voy a probar. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasa contigo, con tu human body, cuando no tienes sexo? Cuando no se dan las cosas ricas, las cosas ricas. Mirá, como como torta cuando me falta sexo. Una angustia. Pero ahora estás con déficit, ¿no? No, me la separé. ¿Te separaste? Ay, pero qué cosa, ¿por qué? Sí, porque me metí a los cuernos. ¿En serio? ¿Y cuánto tiempo llevaba? Dos años. Dos años de relación, pero estabas conviviendo ahora en pololo. No, no, yo no convivo, yo pololeo. ¿Ya? Pero muchas veces cuando no estaba mi hijo, se queda en casa. Claro, en relación adulta. Ay, qué rico. Pero me metí a los cuernos el primer día, el perla. No te puedo llegar a... Yo juraba que éramos felices. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Lo descubriste? ¿Te contaron? ¿Cómo? Cuéntanos, cuéntanos. Desmascaremos ese... Ahora voy a contar. ¿Cuéntanos? ¿Cuéntanos? Sí, cuenta. ¿Cuéntanos? No, primero me llegó una carta que no le di mucha pelota de una mina que pareció... ¿Pero que era anónimo? No, no era anónimo, había puesto su teléfono y todo. Ya. Pero yo no soy caguinera, entonces además que soy muy digna y muy orgullosa, así que jamás, por mucho que me tiene todas las guardas, nunca me voy a enroscar en caguinas ni esas cosas. Entonces. Y no la dejé pasar. Pero otro día atendí un teléfono por equivocación, porque el modelo del señor del teléfono es igual al mío, y lo dejo cargando con mi cargador, y hago así, tú. Hola, mi amor. Perdón. ¿Cómo reaccionaste tú con eso? ¿Eh? No, ¿quién habla? Y me dijo, está fulano, ¿quién eres tú? Me dice a mí, y le dije, bueno, soy la mujer. Claro. Entonces que te explique lo que está pasando, porque yo también, una cosa así. ¡Chan! Julio se ríe, porque después a Julio en los ensayos le leí a todos los mensajes del susodicho. No es lo que piensas, escuchen esto. ¿Cierto, Julio? No es lo que te imaginas, me pone. No es lo que te imaginas. No es lo que tú crees. No, pero que cari raja. Cari raja. No es lo que tú crees, no es lo que te imaginas. Bueno, ¿y en qué minuto empezaste a entender esta historia? ¿Qué le dijiste en ese minuto? Porque, o sea, a mí me dan ganas de pescar en el celular. No, me pongo como, es como si, no sé, me meto adentro de un bloque de hielo impresionante, le dije... ¿Qué significa esto? Para ti, la señorita tal. Cacho, porque tiene dos tiempos, se metió una ensalada de palabras y se descompuso. Entonces, le dije, termino nuestra relación acá y nunca más hablé con él. ¿Nunca más hablaste con él? ¿No eres de las que después vuelve? Me duele, ojo, estaba acostumbrada. Pero él te persiguió, te buscó, intentó explicarte. Sí, me mandó unos mensajes y le dije que no había nada que hablar. ¿Y los mensajes qué decían para torturar a la otra chica? No, te extraño, merezco que me dejes decirte mi verdad. ¿Ya? Bueno, nada, no la pasé bien. ¿No había ni indicios, por ejemplo? Porque uno de repente cuando ya, de repente dices que había detalles que no calzaban. No, la verdad, la verdad, no sé en qué minuto me gorreaba, porque este señor estaba todas las noches en mi casa. O sea, si no se quedaba a dormir... No, es que si no se quedaba, ha sido muy tarde. Entonces, no sé en qué hora me gorreaba. La verdad que no me lo logro explicar. ¿Pero cómo supiste que era desde el inicio? Porque tú dijiste, él me gorrea desde el día uno. Porque la carta ya hay... ¿Esta carta era de justamente esta señorita con la que tú hablaste? No, otra. ¿Otra? ¿Ahora con uno? Con dos, con tres, con uno, no es una. ¡Ah! No, no, el señor es como, es muy apasionado. Oye, el K. ¿En qué minuto? Eso es lo que no entiendo, la verdad que no entiendo. No sé en qué minuto, porque... No sé. ¿Esto hace cuánto pasó, Cristina, de toda esta situación? Que me separé hace poco, hace un mes más o menos. Ah, ahora. Estoy triste, porque estaba feliz. Sí, bueno. ¿Cómo lográis ver, por lo menos, verte también? Porque yo creo que igual, o sea, es fuerte de repente darte cuenta que con la persona que estáis conviviendo... No, y además que me tomó justo en el proceso de... Me tomó justo en el proceso que empezamos los ensayos, que uno necesita estar... Que uno necesita apoyo. Uno necesita estar claro, como bien, como contenta, yo hago humor, no hago... Entonces fue muy fuerte. Y tú eres súper optimista para vivir la vida, o sea, en general. Sí, y fue fuerte, porque el primer día de ensayo, cuando me quedé esta cagada, el primer día, con un director que viene de Buenos Aires, me dice ya, vamos a empezar hoy el montaje y yo las lágrimas acá, o sea, no podía... ¿Y cómo olvida Cristina tocó a un hombre? ¿Cuál vendría siendo el método para poder olvidarse? Gracias, Chaco. Mira, trabajar la autoestima me llevó una vida entera, ¿no? Y pasando los 50, como yo lo pasé, logré trabajar la autoestima. Y creo que no, no merezco, no merezco que... No merezco... Ningún hombre merece tus lágrimas, un hombre que no se porta bien no merece... Pero uno llora, ¿por qué? Porque te deja ese hombre, uno llora porque el ego se te destruye, uno llora porque se siente... No, lo que pasa es que me parece... En este caso, el daño me parece que es más para él, ¿no? Yo soy una mujer digna, soy una mina que cuando estoy bien con alguien soy recontra fiel, soy una mina jugada, comprometida, soy una mujer inteligente. Apasionada. Soy atractiva dentro de mi edad, soy una profesional de éxito. Me parece que cagar una relación como alguien como, por ejemplo, ustedes, con mujeres como ustedes, que son valiosas por donde las miren, el que caga la relación es un enfermito, la verdad, para mí es una persona que está enfermita. Yo te voy a llevar un plano más irracional, porque cuando uno descubre, en ese minuto en que te das cuenta que esta niña la está llamando, que no es una, hay una carta, son varias mujeres, tú pensabas que tiene una relación hace dos años totalmente distinta, descubres que el personaje que conquistas no es el que tú te imaginabas. Exacto. De todos modos, es un hombre encantador, ¿eh? Sí, de acuerdo, pero lamentablemente contigo no se comportó de buena manera. No. ¿No pensaste en vengarte? No, es más... O sea, en el minuto uno, Cristina, yo... Ay, es más, venga, venga, te diría... No, pero no se la lleva gratis, no se la lleva gratis, pelati, pelati. No, jamás, 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 te juro, no quiero hacerme la gurú ni mucho menos, pero yo soy, nunca, mira, deja que la vida fluye, el universo hace todo. A mí no me cuesta nada perjudicarlo, tiene proyectos que fueron generados por gente, temen contactos que levantan... No, 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 y les digo más, y a las amantes del Señor también les digo. Dilo, 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 dilo. Es un buen hombre, decir que es un mal hombre sería injusto, es un buen hombre.